Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y del día me odias Ya no estoy pa' novia Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira y lo cero Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira y lo cero Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo y que te mentiría Y no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Y aunque no exista un nosotros porque no pasaría Y no era solo lo que quería Hola, me dijeron que estabas con otro y feliz te veía Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene el amor de tu vida Como a mí me decías Alguien serio y tranquilo que caro se viste Que te lleve a lugares que nunca fuiste Que calmará tu llanto cuando estés triste Como a mí me decías Que no caiga un problema con la policía Que tengas tu humor dependiendo del día Borracho y con la billetera vacía No era solo lo que querías No era solo lo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Y aunque no exista un nosotros porque no pasaría Y no era solo lo que querías Para el bailador de Mary Y ahorita la cuenta ¡Gracias!